Hola pequeños Spice Bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo vecino El Spyder Kurel, superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada Este video no viene en base a ninguna noticia No tiene relación con Ni con el Sport, ni con el Mundo Deportivo Ni nada, sino que tiene relación Con un poco lo que sería un vestuario De un equipo de élite saludable Y donde considero Que el Barça lo que necesita Nuevamente es recuperar El que algunos llamaron de forma Peyorativa el club de amigos Yo creo que el Barça justamente Y lo he dicho más de una vez Ha funcionado cuando precisamente En el vestuario había un club de amigos Otra cosa es que este club de amigos Controle absolutamente todo Ahí es donde hay que poner unos límites Pero recordar que los mejores Barça De la historia han tenido Vestuarios muy unidos Donde la gente era muy amiga Y donde había unas jerarquías Y un orden establecido Muy interesante de colegueo Pero repito Todos sabiendo donde estaban Cuando estaba Johan Cruyff Había un grupo de amigos Que lo formaban Koeman, Chiqui Begiristein José Mario Vaquero Alex Sanco El propio Guardiola Ronald Koeman Laudrup Y Stoikov Fijaros que era un grupo Que si lo piensas Había veteranos Como Alex Sanco Había gente muy joven Como Guardiola Había jugadores intermedios Como Vaquero O Chiqui Begiristein Había dos extranjeros O tres Como Laudrup Xtoikov y Koeman Que se hicieron también Todos muy amigos Eran tan tan amigos Que hasta lanzaron Una canción Que la podéis buscar en Youtube Que no me acuerdo Como se llama Pero poner Dream Team Canción Vais a flipar Que decía algo así como Barça Malísima tío O sea una película Una canción Horripilante Pero bueno Que en su época Bueno pues Demostraba Que estos jugadores Pues tenían un Un feeling Para incluso atreverse A cantar juntos Una canción Horripilante Y sacarla por televisión Porque hicieron un videoclip Y todo Todos cantando Y era una patraña Pero bueno Los tíos Mira si eran coleguitas Que hasta Hasta en eso Y cuando ias a hablar En ruedas de prensa A unos de otros Cuando Alessanca Hablaba de Guardiola Guardiola hablaba De los veteranos Notabas que había Ese colegueo Y esa 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 amistad Ese club de amigos Precisamente Que luego En el campo Se notaba Y esto Cuando hablas Con jugadores de élite Y te explican El éxito de un vestuario Siempre revierten En algún momento A esa especie De club de amigos Porque lo que hace El club de amigos Esto es lo importante Y por eso alguna vez Yo os he hecho La analogía Del tema militar Es que al llevarte Bien con tu compañero Al tenerle una estima Hace que en el campo Puedas cooperar Mucho más Porque fijaros La cooperación Nace De la confianza Tú tienes que tener Tener clara La progresión De ideas Porque esto es Lo importante Tú cooperas Bien con alguien Y cada vez Cooperas mejor Cuanta más Confianza Tienes en el otro Y cuidado Confianza no es El decirle Mira mi novia Está en el cuarto En pelotas Espatarrada Entra Y si te invita A follar A ver que le dices Eso no es Eso no es confianza Eso es poner a prueba A tu amigo Y ser un poco Gilipollas Tú, tu novia Y tu amigo Todos Los tres Entonces Eso no es la confianza La confianza es Por un lado Llevarte bien Pero por otro lado Tener confianza En que tu compañero Sabe lo que está haciendo Es decir Que tienes confianza En sus aptitudes Y si además Le tienes confianza Personal Porque eres capaz De contarle Cosas Íntimas Porque es tu amigo Y porque eres capaz De empatizar con él Entonces pasas Al siguiente nivel Donde la cooperación Llega ya a niveles Mucho más Importantes Y mucho más Interesantes Y al jugar Dos tíos Que se llevan bien Porque confían El uno en el otro Es decir Yo confío en tu capacidad Técnica Y futbolística En que vas a cumplir Con tu labor Y tú Confías en la mía Entonces salimos al campo Confiados En lo que vamos a hacer Nosotros Pero también confiados En lo que va a hacer El tío que tengo al lado Si encima al mirarle Estoy viendo a un amigo Entonces cuando yo tengo Que hacerle un pase O cuando tengo que hacer algo O cuando tengo que cubrirle Lo hago con más intención Porque yo también A un amigo Tú le quieres ayudar Tú a un amigo No lo quieres fastidiar Entonces el club de amigos Es fundamental Señores Y el club de amigos Es por ejemplo Algo que faltaba mucho En la época de Koeman Un vestuario fragmentado Donde cada uno va a la suya Y no hay realmente Buena relación O compenetración Entre los jugadores Es cuando el vestuario O cuando el equipo No acaba de jugar Como un equipo Esto algunas veces Yo lo he comentado Que tú puedes intentar Unificar A los futbolistas Teniendo en cuenta Por ejemplo Un parámetro Como la edad Si tú consigues Aglutinar A tu once titular Alrededor De la edad Entre 23 y 28 años Y el resto de jugadores Van por arriba Por ejemplo Tienes el 50% En esa franja Un 25% Por encima de 29% Y un 25% En la primera plantilla Por debajo de 23% Es fácil Que ese núcleo De jugadores Que están en la misma franja Si consigues Que estos se lleven bien Forman el club de amigos Donde veteranos Y jóvenes Se acaban apalancando Y acaban subiéndose A un carro Y entonces siempre Hay un veterano Que se hace amiguito De este grupo Entonces se hace Le escuchan Porque al hacerte amigo Tú a un amigo Que te da un consejo Le escuchas Tú a un tío Que te cae mal Y te da un consejo Te rebotas Esto lo entendemos todos Esto no tiene ningún tipo De cuando no le tienes Y esto es un tema De confianza Tú a tu amigo mayor Le escuchas Porque confías En que el consejo Que te va a dar No es un consejo A putearte Incluso cuando el consejo No te gusta No consideras Que el consejo Que te está dando Te lo da para putearte Te lo da para Para ayudarte En cambio Cuando un tío Que te cae mal Te da un consejo No tienes contigo Toda la certeza De que ese consejo Venga a buenas Y entonces dudas Y como dudas Te pones De lado Y te pones como Defensivo Y dices Cuidado Que este cabrón ¿Por qué me está diciendo esto? Este no me quiere ayudar Este a mí me cae como el culo Y si a mí me cae como el culo Es que yo a él También le caigo como el culo ¿Entendéis por dónde va la cosa? Entonces Claro Tú ves un poco La relación Ahora mismo Que hay en la selección española Tú oyes hablar A Nico Y a la Mín Los ves juntos Oyes a jugadores Como Rodri O como Cucurella O como Pedri Como el propio Fermín Oyes Cómo hablan Los unos de los otros El propio Fabián Que han dado entrevistas Y tal Y cuando ves Cómo hablan del grupo Te das cuenta Que la selección española No sólo juega bien Porque De la fuente Ha dado con la tecla Es que ahí dentro En ese vestuario Se ha formado Un club de amigos Ahí dentro Esta gente Se lo está pasando bien A pesar de sus diferencias Que unos son más mayores Otros más jóvenes Otros son más bromistas Otros menos Han encontrado El equilibrio Entre ellos Para formar un club de amigos Donde se toleran Las diferentes personalidades Y las diferentes idiosincrasias De cada individuo Dentro de ese grupo Hay veces que Eso no se acepta Donde hay Bueno Pues Recelos Donde Donde no te fías Del de al lado Donde no te cae bien Yo creo que en España El éxito que estamos viendo De España Y por cómo juega España Es como consecuencia De un trabajo de equipo Resultante de un club de amigos El Barça tiene que aprender de esto El Barça tiene que aprender Y tiene que intentar Una de las cosas Que hay que intentar En el vestuario del Barça Es hacer que los jugadores Personalmente conecten Más allá de que se fíen Los unos de los otros De su capacidad Para cumplir con su trabajo Hay que crear Ese ambiente propicio De confianza De confianza Profesional Fundamental Pero si puedes Hay que intentar llevarlo Un paso más A la confianza Personal Que no se consigue Con las comidas De conjura Esto es un trabajo diario De hecho De hecho Una de las cosas Que hizo bien Xavi Cuando llegó al Barça Y esto Lo expliqué en su momento Porque Se vieron ejercicios Que estaban haciendo Los jugadores del Barça Que la gente decía ¿Qué están haciendo? Con una colchoneta arriba Y una pelota ahí Flotando ¿Qué coño están haciendo? Bueno Ese era un ejercicio De confianza Ese era un ejercicio Para que la gente Trabajara en grupo En ejercicios comunes Con un objetivo común Que no se te caiga La pelota La colchoneta Para ganar una carrera Contra otro equipo Que también está Con una colchoneta Y una pelota arriba Entonces el que consiga llegar Sin que se le caiga La pelota Gana Bueno ahí estás creando Grupo Estás creando Un objetivo muy concreto Muy común Donde la cooperación Es fundamental Para conseguir el objetivo Esto cuando estaba Koeman Una de las cosas Que si revisáis mi canal Una de las cosas Que yo decía era Este vestuario está roto Está fragmentado No hay cohesión grupal No hay cohesión social Sin cohesión grupal Y social El Barça No puede ser un club De élite No va a poder competir Llega Xavi Y de repente Se intuye Por cómo juega el equipo Aunque no jugara bien Se empezaba a intuir Acordaros de aquel Os acordáis de aquel vídeo Donde Christensen Bueno no solo Christensen Hay un córner A favor del Barça Que sale la pelota En contraataque Y de repente Se ven a siete jugadores Del Barça Haciendo un sprint Infernal Para llegar a portería Y cubrir la portería Y no permitir el contraataque Uno de ellos era Christensen Me acuerdo porque Se pega una carrera Que parece Usain Bolt Pero no era el único Eran siete tíos Los siete comprometidos No solo los defensas Corriendo para atrás Para que el rival No llegara Con comodidad A portería En el contraataque Esa imagen No os acordáis Ese es un partido En el que el Barça Ganó la liga O sea es de la liga Que ganamos El Barça no jugaba bien Pero ahí dentro Había cohesión grupal Ahí dentro Xavi Había conseguido Unificar al vestuario Por un objetivo común Y todos estaban trabajando Por ese objetivo común ¿Qué pasa en el Barça De una temporada a la otra? ¿Qué explica El bajón de rendimiento Del Barça De una temporada a la otra? Que algo ahí dentro Se rompe Con los cambios De futbolistas Cuando llegan los Joao Llega algún Dogán Se va No sé quién Se va al otro Hay una serie de cambios Que de repente Dices Y lo alertamos Dijimos Cuidado Cuidado Del impacto De la llegada De algunos futbolistas A la cohesión grupal De este equipo Porque si se rompe Esa cohesión grupal El Barça No podrá rendir Bueno No podrá rendir Porque además Futbolísticamente Estábamos pillados con pinzas No estábamos haciendo Un buen fútbol Con Xavi Tampoco La temporada que ganamos Pero por lo menos Xavi había conseguido algo Que era Crear cohesión grupal Era cuando se hablaba mucho De que éramos una familia Que si os fijáis Este año El término Somos una familia Prácticamente No se ha utilizado Y el año anterior No paró de utilizarse Lo usaba todo el mundo Se intentó Hackear la cabeza De todo aquel Que estaba en el Barça Para que creyeran Que eran una familia ¿Y qué hay en una familia? ¿Qué tendría que haber? ¿En una familia saludable? Confianza Y cuando hay confianza Hay trabajo en común Y cuando hay trabajo en común La suma de los individuos Es más Que la suma individual Es decir Que 11 jugadores En el campo No suman 11 Suman 16 Y el que consigue Que ese multiplicador Que esa suma Crezca más El que sume 18 21 33 Ese es el que gana El que consigue Sacar más Output Que 11 Como consecuencia De su cooperación Que esto es Lo que provoca La cooperación El ser humano Coopera Porque la cooperación Entre otros seres humanos Provoca que Si tú Tú produces 3 Y yo produzco 3 Cuando nos juntamos Producimos 9 No 6 Bueno Esto es un concepto económico Que lo podéis revisar Por ahí En Wikipedia O donde coño queráis Bueno señores Lo vamos a dejar aquí El Barça Necesita Un club De amigos Y os voy a decir algo La llegada De Nico Williams Con la amistad Que tiene con la Min Y con el respeto Que se le tiene a la Min En este vestuario En el del Barça Me refiero Podría ser Un Una buena ayuda Para crear Esa Esa cohesión grupal Creo que Nico Si sería un activo Que podría crear Unidad Y confianza En el vestuario Decidme que pensáis De lo del club de amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider y soy Kulek Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kulek